Quiero matar un capricho que siempre en el corazón Voy a coger un jalado con tremendo vacío Búscame una luchada, una botella y un cajón Vamos a romper, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Voy a coger, si soy borrachón, pero la plata que yo me tomo La saco de mi sudor, y si me quito a veces en el corazón Yo lo pongo en el corazón Voy a coger, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Voy a coger, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Voy a coger, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Voy a coger, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Y así matar el capricho que siempre en el corazón Ya que ya el corazón Yo lo pongo en el corazón Y tengo a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Voy a coger, a ganar, y así matar el capricho que siempre en el corazón Música 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 Música